Una vez una mujer me dijo, yo quiero que mi marido vuelva. ¿Sabe por qué quiero que mi marido vuelva? Porque se fue con una persona, si usted se imagina, una persona, la que eso me hace todavía más sufrir. Yo entendí, si un hombre se fue con un hombre, se fue con otro. No fue con una mujer, se fue con un hombre. Ahora que casi llegamos tarde acá por un desfile que hubo de gay, por el año de julio. Bueno, viva la felicidad de cada uno como piensa y como siente. Pero yo le quiero decir, ese hombre, que yo después lo conocí, fue una excelente persona. Lógicamente, su sexo estaba desviado y quería a un hombre. Y entonces él me dijo, un día él cuando vino a hablar conmigo, yo sé cómo se siente, vamos a llamarlo Élida o Renata la mujer. Mire, ¿sabe cuánto yo amo a mi mujer? No se lo imagina. Pero yo no puedo ser feliz íntimamente con ella. Hay algo en mí que me dice que yo en otra vida, yo no fui hombre. No, perdóneme, eso no es así. Hombre es siempre, en toda la vida usted fue hombre o en toda la vida usted fue mujer. No existe eso, que la gente dice en otra vida fui mujer. Quiere justificar esta situación. No señor, no señor, no sé justificar. En otra vida fue gay también. Vamos a ir a hacer. Así. Sí, fue gay. No diga que fue mujer, fue gay. Lo mismo que le pasó en esta vida le pasó en la otra. Chao, eso también era el problema. ¿Por qué te piensas que fue mujer? Porque le gusta ser mujer. Porque le gusta ponerse ropa interior femenina. Porque le gusta ponerse cosas femeninas, ¿está? Se siente bien como mujer, pero no quiere decir nada. Antes también lo hacía. Eso también era hombre. Entonces siempre fui inconflictuado. Siempre fui inconflictuado, ¿está? No le gustó eso. Mire que a mí me dijeron que yo fui una mujer. Y hasta me dijeron el nombre como yo me llamaba. Eso debía saber mucho. Dije una también como se llamaba. Bueno, debe saber mucho. Bueno, se cayó. Pero, ¿cómo le decía? Esa mujer quedó muy herida. Más herida, porque si me hubiera ido con una mujer, no me debería tanto, maestro. Se fue con un hombre. Me cambió por un hombre. ¿Estás a dar cuenta de lo que yo le quedé sin maestro? Pero, ¿dónde está el amor? Me cambió por un hombre. Pero, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Ella se midió, se midió, se comparó. Pero, ¿qué ella valía más con el cambio que hizo? Es todo en valores. Eso no es amor. Así que esa mujer no amaba. Esa mujer lo que sentía era un dolor. Herida, muy herida en su amor propio. Me cambió por un hombre. Si fuera una mujer, bueno, tendrá otro encanto. Bueno, era más joven. Entiendo. Pero yo el nombre no lo puedo entender. Ahí está. No lo puedo entender el nombre. Y tenía hijos y todo. No sé, dos o tres hijos no me acuerdo. Yo no me acuerdo con esta mujer. Era una arquitecta. Yo tengo que disfigurar un poco si esa arquitecta piensa que fue médica o que fue cualquier cosa. Porque yo tengo que disfigurar la situación, porque esto se ve en la ley, se ve lejos. Se puede ver en Brasil, se puede ver en Argentina, se puede ver... La persona se puede sentir identificada. Hablo que yo soy arquitecta. Bueno, yo no soy. No, no soy arquitecta. Bueno, yo soy escribana. Bueno, cualquier cosa. No importa lo que sea. Nunca se puede identificar quién es la persona, porque yo trato con mucha reserva en toda la situación. Yo creo que cada paciente mío tiene el derecho de su privacidad en el consultorio, de que no se comente su caso con otro. Yo creo que tiene un derecho. Y ahí tiene que haber una ética. Y ustedes la tienen que saber. Se dirigen consultorios y se traen los consultores. Tiene que haber una ética importante, donde existe una confesión que tómenla en una forma hasta como religiosa. Siéntense en curas en ese momento. Siéntense en así. Porque una cosa es el compromiso con Dios. Y uno es un gran compromiso con la propia conciencia que tiene ustedes en plano de psicólogos o de psiquiatras. Con su propia conciencia. Que es más alto a veces que con Dios. A veces Dios, usted es un padre de nuestros y los perdona. La conciencia no debe perdonar nunca. Nunca perdona la conciencia. Gracias. Gracias. Gracias.